Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me partiendo hacia el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío